A pesar de percibir un ambiente tenso y de inseguridad en Puebla, algunos poblanos que radican en el extranjero aseguran que votarán por primera vez a distancia para la elección extraordinaria a la gubernatura el próximo 2 de junio. Sinceramente es muy triste ver cómo uno se viene informando de cómo está la situación política allá en México. La noto con muchos crímenes, asaltos, o sea, sí, me pongo a pensar en mi familia, en los familiares, en los amigos. Es duro pensar en eso, es lamentable, triste pensar que todavía hay corrupción, muchos asaltos. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, hasta el momento votarán 2.184 poblanos, de los casi 6.000 que participaron en el proceso pasado, ya que al ser un voto postal se dificulta localizar a los connacionales. Sabemos que en Estados Unidos la gente que migra se va por cuestión laboral, porque busca dónde, entonces hay mucha movilidad. Entonces nos mandan un domicilio y cuando mandamos la documentación o algo ya se movieron de ese domicilio, entonces ya no los encontramos ahí, ya no recibieron eso y ese es el gran problema que tenemos, la gran movilidad que tienen los paisanos en Estados Unidos. Sin embargo, existe incertidumbre entre los paisanos que viven en otro país, debido a las últimas incidencias que se presentaron en elecciones de juntas auxiliares. Sinceramente yo no creo que vaya a ser limpio, porque nunca, a mi forma de pensar, los votos cada vez que nosotros votamos, las elecciones nunca son limpias, entonces ahorita mucho menos creo que lo sean. Me interesa mi estado, me interesa la situación económica, política y obviamente porque mi familia se encuentra allá. Los más de 2.184 poblanos que votarán este año es mayor al de los procesos de 2006 y 2012, cuando votaron 1.265 y 1.703 poblanos respectivamente, mientras que en 2018 5.900 e emitieron su sufragio y el cierre de registros para los comicios de 2019 cierra el 15 de marzo. Con imágenes de Mauricio Alameda, David Portillo, Azteca Noticias.